La 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 Presumiendo Presumiendo de hermosura, Presumiendo de hermosura Y está ahí está, a mí me lleva por la calle la amargura Ay, por la calle la amargura Sentadito, sentado en tu misma acera Sentado en tu misma acera Sentado en tu misma acera Esperando, se extraña mía Ay, que tú pasarás por mi vera Esperando, se extraña mía Ay, que tú pasarás por mi vera Ay, que te quiero, vida mía Que te quiero, ay, que te quiero No puedo pasar sin verte Cuando me faltan los besos de tu boca Parece vida mía que me lleva a muerte Ay, que te quiero, vida mía Que te quiero, ay, que te quiero No puedo pasar sin verte Cuando me faltan los besos de tu boca Parece vida mía que me lleva a muerte No digas que no me quieren No digas que no me quieren Ay, no digas que no me quieren No me pongas de manera No me pongas de manera No digas que no me quieren Que hasta el cielo renieguen No me pongas de manera No digas que no me quieren Que hasta el cielo renieguen Ay, que te quiero, vida mía Que te quiero, ay, que te quiero No puedo pasar sin verte Cuando me faltan los besos de tu boca Parece vida mía que me lleva a muerte Ay, que te quiero, vida mía Que te quiero, ay, que te quiero No puedo pasar sin verte Cuando me faltan los besos de tu boca Parece vida mía que me lleva a muerte Ay, que te quiero, vida mía Que te quiero, ay, que te quiero No puedo pasar sin verte